Los proyectos de rehabilitación, mejoramiento y construcción de tramos carreteros desarrollados por el Programa de Infraestructura Vial del BCIE han logrado incrementar la productividad en todo el país. Las obras constituyen un importante avance para el transporte terrestre de mercaderías y personas al reducir el tiempo y el costo de operación en rutas prioritarias de la red vial en Honduras. Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la carretera CA5 Sur, Tegucigalpa-Jícaro-Galán, con una longitud de 87.52 kilómetros. El proyecto consistió en la rehabilitación de la carretera actual mediante la sustitución del concreto asfáltico por losas de concreto hidráulico. Incluye además la incorporación de un tercer carril de ascenso. Estas inversiones se concentraron en mejorar la estructura de la carretera aportándole pues una mejora sustancial a la vía. Durante la construcción con estas inversiones siempre se genera una cantidad importante de empleo. Hay una mejora sustancial en los costos de operación vehicular. Los tiempos para recorrerla son menores. Nos ha beneficiado mucho con el hecho de que cuando estaba vía mucho deteriorado pues se dañaban mucho los carros, nos costaba más transportar, más tiempo nos llevábamos y hoy actualmente con la calle pues todo es más fácil. Ahora avanzamos con mayor rapidez y la llegada a Tegucigalpa. Una gran obra, una gran gestión. Agradecemos bueno al Banco Centroamericano por el apoyo que nos ha dado y nos ha brindado a este país Honduras donde necesitamos que continúe haciéndolo. Banco Centroamericano de Integración Económica. Transformación para el bienestar sostenible e inclusivo.